María Isabel Campo Cuello, abogada de profesión con 27 años de experiencia en el sector público, pone a consideración su nombre para la Alcaldía de Valledupar. María Isabel Campo es una abogada, una madre, cabeza de familia, especialista en gestión pública, que ha tenido un recorrido grande por el sector público. María Isabel Campo es una mujer que ha pasado por momentos difíciles en su vida. Mi hijo Pablo dejó de caminar a los 10 días de nacido. Para mí fue una experiencia importante el tener que levantarlo de su silla de rueda. Y soy una vallenata enamorada de Valledupar. De repente comencé a ver a Valledupar que se iba quedando en su desarrollo, en su planeación, en lo que los vallenatos habíamos conocido alguna vez como Valledupar Sorpresa Caribe. Y eso me hizo pensar en la posibilidad de venir y poner mi experiencia, que finalmente es amplia, Juliet, porque he podido estar en el Ministerio de Desarrollo Económico, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la Cancillería. He sido cónsul, he sido gerente de Planación Nacional en Pactos Territoriales, he estado en Proveco, pero sobre todo he ejercido los cargos siempre mirando a cómo puedo apoyar el desarrollo de Valledupar y de mi región. Y siempre con una honestidad y una transparencia y gerenciando de manera eficiente los recursos y las oportunidades que la vida ha puesto en mis manos. ¿Cómo ve a Valledupar en materia de orden público? Hemos estado revisando un poco lo que los vallenatos sienten y piensan, hemos estado en las calles, que el 87% de los vallenatos sienten que el problema más importante que tiene la ciudad es la seguridad. Sin duda, Valledupar ha caído en un tema de desorden, de desobligancia, un poco es la ley de la selva, cada quien hace lo que quiere. Y el tema de la inseguridad ha ido tomando cada vez un mayor poder dentro de la ciudad. Encontramos una ciudad oscura, por ejemplo, el alumbrado público no funciona. Vemos cómo se necesita un trípode, se necesita un acuerdo entre la alcaldía, la policía y la ciudadanía para recuperar Valledupar. Tenemos que trabajar de manera articulada. Las cámaras de seguridad no son suficientes si no montamos además unos monitoreos eficientes. Con el desempleo que estamos viviendo del 16.8 en Valledupar, parte de ese trabajo lo podría realizar la misma comunidad. Ese monitoreo de las cámaras, tener radios de onda corta, que los taxistas, que la gente también entienda que finalmente tenemos que ser guardianes de la ciudad y que es entre todos que lo vamos a sacar adelante. El pie de fuerza y los cuadrantes no van a ser suficientes. Sí, hay que hacer una redistribución, hay que poner más cais móviles, hay que poner más cais y tecnología al servicio de Valledupar. Pero es necesario recuperar esa confianza, que la capacidad de respuesta de la policía sea más eficiente y que la gente confíe en las instituciones. ¿Qué otra propuesta tiene para la capital del César? Valledupar tiene varios problemas. Uno de ellos es el desempleo. El 23% de los jóvenes no consiguen empleo. Valledupar tiene una vocación turística. Una de las propuestas que yo tengo para Valledupar es rescatar esa vocación turística. Hay un proyecto muy bonito que estaba en el Plan de Ordenamiento Territorial que termina en el 2027 y de hecho el próximo alcalde tendrá que formular el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que es los 12 kilómetros de parque lineal alrededor del río Hurtado hasta el río César. Eso me parece que es un proyecto que debemos sacar adelante, que va a generar empleo, que va a generar turismo, tirar el teleférico desde el Santo Exiomo hasta el Parque de la Leyenda, integrar el Parque de la Leyenda al Parque de la Provincia, utilizar todos esos elefantes blancos que nos han ido quedando en la ciudad, la casa en el aire, los escenarios de los Juegos Bolivarianos para generar también en Valledupar, una Valledupar al servicio del deporte, donde se hagan juegos interdeportivos. Hay que devolverle la dignidad a los corregimientos, que mejoren sus servicios públicos, hacer granjas productivas. Yo creo en que el primer año de mi gobierno trabajaría en modelos, modelos de municipio, modelo de granja, modelo de patios productivos, modelo de avenida, modelo de puentes, porque finalmente la movilidad va a tener que cubrir muchos aspectos, pero además esa movilidad tiene que obedecer a un estudio serio que hay que realizar. Las concesiones, Juliet, me preocupan mucho, esas concesiones que están ahí, donde el servicio de aseo cada vez es más costoso, donde la ciudad está cada vez más oscura, y esas concesiones el alcalde va a tener que sentarse en la Junta Directiva y exigir el cumplimiento de lo que se concesiona. Usted ha venido realizando un trabajo de recolección de firmas en diferentes sectores del municipio de Valledupar. Bueno, ¿cómo va ese proceso? Y si no alcanza a recolectar esa firma, ¿por qué partido tendría usted el aval? Bueno, yo vine a buscar un aval de los vallenatos porque quiero hacer política de manera distinta. Quiero no tener un compromiso con, más que con partidos, no quiero compromisos con financiadores, con estos financiadores que hacen costosas las campañas y que luego terminan comprometiendo el presupuesto público, y estos candidatos que terminan incumpliéndole a la ciudadanía porque terminan gobernando para otros. No, yo quiero una alcaldía con independencia en este momento. La exigencia de la registraduría son 50 mil firmas, llevamos 82 mil firmas. Estamos trabajando y logrando alrededor de 1.600, 1.800 firmas diarias, por lo que estaríamos entregando alrededor de 100 mil firmas, así que estoy segura que lo vamos a lograr. Bueno, y por último, ¿por qué los vallenatos deben depositar un voto de confianza en una mujer como usted? Porque las mujeres tenemos una sensibilidad especial y tenemos carácter, y particularmente no por el hecho de ser mujer solamente, me gusta más el hecho de ser madre. Yo creo que Valledupar necesita una mamá, una mamá que lo cuide, que lo proteja, que no le haga daño, y no hay un amor más grande que el amor de una mamá. Yo soy una mamá que levantó a su hijo y soy una mamá que quiere levantar a Valledupar. Los vallenatos pueden confiar en mí, yo no soy una política tradicional, yo soy una mujer seria que tiene una trayectoria y que vengo a ofrecerle mis brazos, mi capacidad y mis manos a los vallenatos para que saquemos esta ciudad que tanto amo adelante.